Chévere, qué chévere, qué chévere Una vez más, esto es para mi carnal Publicidades es Nopilandia Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Y esto es el regreso De Edith Muñoz Publicidades la pequeña Regálame esta noche Regálame tu vida 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 Un color azul El color de mar me acompañará Blanco llevará Blanco llevará Blanco quedará Blanco que arderá Un color azul El color de mar me acompañará Blanco llevará Blanco quedará Blanco que arderá Blanco truth Blanco jamás No va No va No va No va En Marcos Goza Blanco que arderá Y como goza La famosa Banfi Aguilar Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Escúchala, Gerardo Castro Ahí en New York Mi felicidad es el gringo Regálame esta noche Regálame tu vida Un color azul El color de mar me acopanará La noche vará Como quedará Como te arderá Un color azul El color de mar me acopanará La noche vará Como quedará Como te arderá Un color azul que me acopaná El color azul que me acopanará Un color azul que me acopanará Gracias por ver el video.